30 de julio, salimos de los Tal Santiago y hoy vamos a hacer la etapa Carrión de los Condes, de Radillo de los Templarios, unos 26 kilómetros. Pasamos por el callejón al lado de la iglesia de Santiago. Plaza Mayor, cruzamos el río Carrión por este puente. Monasterio de San Zoilo, fundado a mediados del siglo X bajo la vocación de San Juan Bautista. En el siglo XI, con la llegada de las reliquias de San Zoilo, Mártir, fue consagrado a San Zoilo, biblioteca jacobea. Cruzamos esta rotonda y continuamos recto. Y ahora, dirección Billotilla. Cruzamos la carretera que va a Calzada de los Molinos y seguimos de frente. Caminamos por la vía Aquitania, calzada romana que iba de Burdeos a Astorga. Larga recta hasta Calzadilla de la Cueza, 10 kilómetros a Calzadilla de la Cueza. Cruzamos la carretera que va a Bustillo del Páramo, 7 kilómetros para Calzadilla de la Cueza. Al fondo, la autovía 231, que prácticamente está ahí comiendo. Rectas interminables, un precioso contraste, el color de los cereales y el de los girasoles. Por fin estamos llegando a Calzadilla de la Cueza. Reganía de Cervatos de la Cueza. Calzadilla está a mitad de camino entre Carrión y Sahagún, ya de León. 17 kilómetros desde Carrión a Calzadilla. Vamos a tomar alguna cosita. Iglesia de San Martín de Tur. El adobe está muy presente en estos pueblos. Acabamos de pasar el río Cueza. Seguimos por este andadero hasta Le Digo. 2 kilómetros para la siguiente localidad, Le Digo. Entretenimiento de peregrinos. Iglesia de Santiago. Hemos dejado atrás Le Digo. Ya estamos cerca de enterradillos de los templarios. La iglesia de San Pedro. Terradillo de los templarios es una pedanía del municipio de Lagarto y tiene poco más de 70 habitantes. Los peregrinos a veces es lo que necesitamos. Estar en pueblos pequeños y así poder descazar. Que haya poco que ver y que visitar. Las peregrinas en el barrio. Ya está. Seguimos los parques. Las peregrinos. Descaldas.